Como toda la comunidad sabe, ya ha llegado también la primera cuota del dinero que estaba prometido de provincia para seguridad, en el cual estamos abocados a ver cuáles son las necesidades más prioritarias. Y ya estamos también con la apertura sobre el presupuesto del arreglo de calabozos, que también era imperioso eso, y también está en camino. Se está tratando también el pedido de un móvil para la DDA, que es imperioso también porque lo necesita para sus investigaciones. Y bueno, cada vez vamos a ir por un poco más, porque dentro de esta bendita seguridad que necesita nuestro pueblo, si tenemos el dinero y tenemos la facilidad de poder trabajar en comunión, desde un intendente que nos abre las puertas y podemos, como dije recién, sin camiseta de ninguna clase, estar trabajando todos juntos, creo que es la mejor manera de servirle a nuestra comunidad. Así que, por ende, creo que se pueden llegar a obtener mayores logros que estos, y bueno, despacito vamos a ir viendo cuáles son las otras prioridades. Dentro de esta seguridad también, creo que quizás somos un poco aventurados en lo que decimos, pero estamos charlando y hablando que seguridad no solamente es un mapa delictivo, la seguridad de un pueblo la componen también otros espacios como la seguridad en salud, y sabemos que nuestro hospital tiene distintas valencias, y alguien dirá sí, pero no es seguridad, sí es seguridad, porque si tenemos una salud bien protegida, tenemos seguridad. tenemos un polo de, ayúdame, la niñez, sí, yo no sé cómo es, no, 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 es el polo de la niñez, adolescencia y la familia, ¿no? Sí, como se dice, la mediación que está funcionando en el SIC, que me parece que también habría que aportar a ese punto también porque van a tener un trabajo muy importante, tanto con los niños como con los adolescentes. Y si hablamos de eso, sabemos que también estamos hablando de prevención. Y si hablamos de prevención, en el mapa correspondiente de una seguridad, sabemos que si prevenimos, no llegamos al mapa delictivo. Bueno, no sé si quieran. Sí, sí, sí. Vamos a dejar a los caballeros. Quería aprovechar la oportunidad para informarle a la comunidad que el foro cambia de día. Se va a reunir el tercer miércoles de cada mes a las 21 horas y cambia de lugar también. Es en el Zoom de la terminal. Espero que concurran, que lleven sus problemáticas, que escuchen a los oficiales que también llevan las problemáticas de ellos. Y es importante, no tenemos que acordarnos de las seguridades altos solamente cuando pasan hechos. Si no, claro, tenemos que darnos cuenta que vivimos en una ciudad bastante segura y que pasan cosas, pero las tenemos que compartir entre nosotros para mejorar. Así que repetimos, ¿desde cuándo entonces? Del miércoles 18, el foro se reúne, el tercer miércoles de cada mes, en el Zoom de la terminal. A las 21 horas. A las 21 horas. Para que esté avisado todo el pueblo. Martín, últimamente, a ver, explicámonos qué utilidad va a dar esta computadora. Bueno, esta máquina, por una decisión de la superioridad, va a estar destinada al oficial de servicio, que es aquel que lleva la mayor tarea de acá. El resto es confección de expedientes, dirigenciamientos, comunicaciones. Pero la forma más activa de trabajar es el oficial de servicio, que es el que recepciona la denuncia. Y la parte, digamos, de denuncia ha aumentado. Lamentablemente, pero ha aumentado. Entonces, estamos dejando la de mejor característica para el oficial de servicio y las otras máquinas que tenemos, que son mucho más viejas, pero por ahora funcionan un poquito. Tenerlas como un tipo backup, para hacerlas funcionar en red. Pero hoy por hoy, la mejor tecnología con la que contamos es esta.